En la calle principal cuando cae el sol Un grupo de amigos se reúne sin presionar Suscitadas cantan, hacen titular el lugar Con ese ritmo especial te lo puedes olvidar Ellos son los reyes, reyes del ritmo Bota la música, te canso siempre vivo Cada acorde, en cada nota Llevan el alma, la pasión que explotará La gente se amontona, no pueden dejar de mirar Esos perros ágiles que nunca paran de tocar La batería de tu mal va a hacer vibrar Y las melodías enteras, a nadie puede evitar Ellos son los reyes, reyes del ritmo Tocan la música que te hace sentir vivo Cada acorde y cada nota Llevan el alma, la pasión que explotará Las luces de la ciudad se reflejan en el bar Donde las historias se cuentan en cada lugar Una cerveza en mano y un sospiro al viento La música en vuelo, la música en vuelo Atrapa el momento Solo de guitarra La música en vuelo, la música en vuelo La música en vuelo, la música en vuelo